Un nuevo video para mi canal y hoy estamos aquí en Plantas vs Zombies 1 Y como ven yo hice un video que se acaba el final de Plantas vs Zombies Entonces como les dije ahí yo quería jugar, no se si les dije que yo quería jugar Supervivencia, ajá yo quería jugar aquí Supervivencia Supervivencia y tenemos Supervivencia 10 Segundo que estamos viendo en videos es difícil desde la segunda Y no se si es la tercera no vi mucho pero pues vamos a ponerlo pues No tenemos doble sol Pero vamos a poner algo poderoso, muy poderoso Vamos a poner esto Que más, que más Repetidora Gizontrayadora Juego Calabaza Esto que más podemos poner El maíz vi que era muy bueno así que vamos a ver Vamos a empezar poniendo rápido esto Tenemos 4 mazos, no se que nos sirven Ah yo recuerdo que una vez quería jugar pero no me dio la jana y listo Usé un mazo ya Para ver que era Tenemos ahí 3 girasoles, girosoles, 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 girosoles. el premio más para este mar ya una vez y los que no sabes antes hay que tener cosas básicas ya no la uso ya casi no pero creo que la siguiente la de la verdad la usaré porque no es necesaria para empezar y poner más girasoles y ya puedes tener más solicitó y tenemos voy a poner un maíz mejor es mejor un maíz porque da mantequilla vamos a seguir poniendo más girasolos y también yo estoy ahorrando es para comprar un paquete de minifuegos porque no tengo y quiero hacer algo en plantas versus zombies porque estoy aburrido entonces pues minifuegos me vendrían bien voy a poner aquí más maíces girasoles que necesitamos algo para matar es la vida ya de abajo veamos tenemos más si las líneas ahorita vamos a quitar ese es el lanzaguis antes por si les está dando desespero ahí lo quitamos pero que no los desespero porque de este juego queda muchísimo desespero de simetría amigo no sé cuántas son pero pues tome fijos varias creo que sí igual no creo que sea su previvencia finito es imposible pero nos faltan dos soles y dos soles para esto vamos aquí otra repetición y después ponemos el primero las nueces y después lo de fuego porque así es porque si no se me come primero el fuego y así no vale ya tenemos esto y vamos a empezar a poner risa entralladoras cuestan no cuestan mucho para mí pero cargan lento lo que se solamente es eso porque yo no las he usado mucho ahí ya casi nos faltan dos soles más uno y dos vamos a ponerla donde hace falta ven yo recojo soles y voy a ver donde hace falta una moneda donde hace falta donde hace falta pongándola aquí la primera no sé si sea buena idea pero está bien está bien está bien dice goku vamos a empezar a poner nueces de estas más calabazas más calabaza la prosita proseta proseta what qué significa eso significa que somos una perra y aquí tenemos máxima defensa ahora si ponemos una guisantrayadora y se haya acabado la oleada siguiente oleada entonces supervivencia día bandera completada ah amigo yo no soy bien ah amigo me perdí entonces en la ay entendí ok me perdí en el vídeo de supervivencia que estaba viendo para ver más o menos como era y jugarlo vamos con el mismo equipo hubiera quitado el maíz si el maíz ya tenemos una hilera y con eso no sirve pero bueno vamos a poner aquí otra no es pero tenemos una hilera intrayadora que orrendados estos músculos tú vos vamos a ponerle a este mal esto y tengo un máquina y más poderosas de estas cosas por ejemplo acá que hay mucha hay mucho color y no me vendría bien puro sol puro sol ahora estamos otra muerta acá ya se nos va a recargar lo otro que es importante estoy más fijado en la defensa porque ya tenemos máxima de ahí hay que poner algo no quiero que me muerden las cosas doble doble y si era bueno porque viene con pediórico protegiendo un sonido protege ojo llega llega no no llega y lo matan por el poesito aquí aquí no se hace mucha falta hoy sin la lucha y vamos a poner una nuez y que pues hace falta donde era orero de oro 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 hay bien con fuerza con eso no sirven las menos preguntas pero que no servían las menos puntos verdad aquí abajito hay mala defensa trabajitos horrendo no tenemos nada casi pongamos una nuez por si algo porque solamente tenemos una repetidora no sé cómo ha sobrevivido el lugar pero bueno eso es aceptable que haya sobrevivido toma ya tenemos eso protegido y todo vamos a poner otra y ahora y y y y y y y y bueno no está mal veamos que sigue un cubo vamos a quitar el maíz y vamos a poner menopultas menopultas que nos sirven para después ojo que vamos a ir corriendo las cosas y así nos sirve debería puesto un poquito más adelante las nueces pero eso no importa no hay nada malo en eso verdad no hay nada malo que vamos a poner aquí esto ya tenemos dos guisantralladoras la mentira no las nueces y las calabazas no las bueno se la voy a tener porque de pronto me comen cualquier cosa y nadie quiere eso aquí se van a matar brutalmente al pobre zombi que apenas de una mordita bueno ahí está el zombi así donde está mi perca plantorcha no quiero que me muerda esto máxima potencia en algunos lugares y en algunos otros no la máquina potencia en algunos máxima en otra no aquí no aquí hace falta no aquí no hace falta ninguna no ahí no era ahí no había nada pero igual aquí podemos aquí podemos con todo locas con todo y estoy revisando si alguna de mis percas calabazas se dañó pero ninguna está intacta en esta caja todas pongamos otra guisantralladora veamos veamos allá está haciendo faltando solicitos otro otra vamos hace falta aquí hace falta porque hay un cono puerta y ya y murió amigo no por esto bien o quizás tengo un plan que sería un poco chafa creo que empezaré con el plan el plan se trata de ir quitando las las guisantralladoras con las repetidoras que están ahí y poner es otra cosa poner o sea vamos a ir quitando esto y vamos a poner una menopulta porque para los cubos las de cubos y así tenemos y en la delante guisantralladoras y pues si hace falta movemos un poco las las cosas para tener una línea más despacio lo que me duele son las guisantralladoras eso gasté demasiado 200 más 250 serían 450 que gasto en una planta 4 y desde cuando el día pasando a alguien pero bien sería bandera número 3 que más al ataque con el mismo tipo equipo si bien no se veamos tenemos bueno pongamos aquí por ejemplo porque si lo ponemos adelante sería un total a no ya no sirve que vamos a ir poniendo ahí la más máxima potencia no como que no estoy seguro pero empezaré con el plan me duele espero lo siento mucho no no importamos con esto vamos a tener potencia potencia máxima así que va a pasar vamos vamos no te rindas loca pudrida me gustó no pido que de plaza los hombres que que está haciendo un vídeo de nuestro con el tejado y ahí le dice que le dije el girasol dame sol cochino me encantó aquí es donde sirve aquí verdad que yo soy bobo tenemos para eso los amaíces con pero igual los amaíces no hacen mucho pongamos aquí una cosa de estas una una cosa está muerta voy a volver a decir la frase del girasol dame sol cochino me encanta amigo me encanta esta frase amigo es re me gusta y puso una cosa ahí no 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 joda que pincel y ni siquiera usé el mazo nada ahora sí por fin dame sol cochino me encanta yo siempre voy a divertir me encanta yo siempre voy a divertir es y yo creo que en las cineras de los pequeños maíces vamos a poner qué vamos a poner por ahí veamos a ver qué jalapeño tengo a la peña igual yo creo que pueden poner esto tiene o decir viene o estar no vamos a quitar esto ya no sirve pongamos atrás de los maíces vamos a poner estas cosas repitidoras porque tenemos fuego máxima potencia de fuego eso sirve mucho bien muy bien muy bien lo estamos haciendo vamos a reemplazar pero una cosa quería reemplazar esta calabaza ahí está la borre y lo voy a poner estaba un poquito dañada así que pues quiero que una de estas que vamos a poner aquí en este medio una tripitidora máxima potencia esta vez si esta si está fuerte y ahora que viene ahí está lo son vio estar allí y es que tenía la luz en la cosa dañada y vamos murió fácil fácil no cochino y no me va a matar me va a matar me va a matar no perco zombie igual matamos en ocho segundos o algo así el pobrecito no sobrevivió vamos a volver a poner otra visión trae no eso no no la tenemos para recargar y ahí viene otro sonidos tal pero no nos va a hacer frente hay poderosos dicen tralladores que hay son míos están defendiendo cubeta como así los somillas tan inteligentes son vino normal defendiendo cubeta que pro no me tiran yo desde ya ser más plantas para disparar a ver pongamos otra acá y miren esto poderosito nos falta una guisantralladora en esa zona está muy mal esta zona está muy mal la de la de antes de llegar arriba está muy mal porque no es que es horrendo esto ya hace porque una nueva supervivencia supervivencia que supervivencia noche ya gané el trofeo de ésta pero ah ya lo gané entonces continuar volver al menú y ya pasamos en supervivencia día así que pues espero que les te gustó este vídeo chao que voy a subir no sé cuándo supervivencia noche pero pues lo vamos a subir y después pues son como capítulo aquí tenemos el capítulo 1 de supervivencia chao